En mi opinión, cuando me dijeron que una clave fundamental fue evidentemente el guión, que era muy divertido, el trabajar de la mano bajo las órdenes de Dani Écija, que es un creador de grandes éxitos televisivos, y a la vez que mi madre fuera Carmen Maura, unido a todo esto que te he comentado, que es un proyecto ambicioso, una serie nueva, rompedora, y muy divertida, con Dani Écija, y encima poder trabajar y aprender de Carmen Maura, pues fue una clave de decir, jo, es que guay, ¿no? En mi caso, bueno, un poco lo mismo que dice Salva, es que la propuesta era súper interesante. De entrada te dicen, bueno, pues te proponen un papel para una serie que la prota es Carmen Maura, que tu personaje es este, que tu madre es Mona Martínez, que está Salva Reina, que está Carmen Ruiz, en fin, empiezas ya a oír campanillas interesantes, bueno, muy interesantes, es decir, te tiras ya al río, ¿y de quién es? Pues es de Dani Écija, y dices, ¿cómo? Bien. Entonces, dices, vale, vale, pues, entonces te haces un poco el chulo, y dices, bueno, que me manden los guiones, que los quiero leer, claro, tú ya sabes que vas a decir que sí, o sea, es chulería absoluta, y dices, venga, mándame el guión, que te lees el guión, te empiezas a reír leyendo los guiones, y ya es que poco más hay que, o sea, ya te digo, que te ofrezcan hacer un personaje importante en una serie nueva y rompedora, diferente, con Maura de protagonista, con ese reparto y con Dani, es que, Carolina... La pregunta es cómo decir que no, ¿no? Exacto, cómo decir que no. ¿Y qué podéis contar así de vuestros personajes sin desvelar mucho de la trama? Bueno, pues, Raúl es el hijo de, de mayor de la familia Carranza, que es una de las familias que, sobre la que se basa la disputa de deudas, que próximamente se podrá ver en... Atresplayer Premium. Y, y nada, es un personaje que, que a pesar de que tiene una pinta de bobalicón y de mentecato, realmente es un... Es mucho más. No, realmente lo que es, es un ser bondadoso, con muchísimos complejos, esos complejos le hacen ser bastante cobarde, y eso le hace, en ese afán de superación, de querer superarse y de querer aparentar que no tiene esos complejos, pues le hace meterse en muchísimos líos, que es donde se basa la comedia de este personaje, y a la vez, donde está la riqueza de, de, de cómo evoluciona a ser un personaje cada vez con menos complejo y más valiente. Y Esteban, pues, es el hijo de Doña Consuelo de la Vega, que es una, una malvada mujer que es la capo de, de Vicálvaro. Tienen mucho dinero, una casa muy grande y muy cara, y tienen mucha ambición, muchas ganas de poder y de más dinero, y son un poco, pues, mafiosos. Tienen trapicheos y son capaces de amenazar, de extorsionar, y para conseguir lo que quieren. Lo que pasa es que mi personaje Esteban, que se muestra como el hombre de la familia y tal, en realidad está un poco sometido a, a las voluntades de, de su madre, de Mona Martínez. Y también es un personaje, sin hacer mucho spoiler, pero que tendrá un desarrollo que lo puede alejar un poco de esa línea de, de mafioso, duro y tal, que, que muestra en un principio. O sea, que es un personaje que sí que tiene una evolución interesante. Ahora mismo que hay, pues, tanta oferta de todo tipo de géneros, comedias, nacional, internacional, ¿qué creéis que es lo que va a hacer que el público se enganche a deudas? Pues, fíjate, creemos que dentro de esta oferta venimos a rellenar un hueco que falta, ¿no? Que es una comedia así, gamberra, como es de nuestro estilo, del estilo nuestro, no, de la serie, quiero decir, y con un sello característico y con una factura y un elenco y un guión que hace que tenga un sello propio y bastante punch, en mi opinión. Eso es lo que creo que va a enganchar a la gente. Sí, yo creo que tiene los mimbres o las mimbres, no sé cómo se dice. Depende de lo que quieras decir. Pues, quiero decir los mimbres. Correcto. O las mimbres. Las mimbres. Para cubrir un hueco, sí, de, es que dices que hay mucha oferta de comedia, Carolina, pero yo creo que no hay tanta, y menos en abierto, ¿no? Ahora mismo, ¿qué comedia? Se emiten ahora españolas. Aquí no hay quien viva. Y deudas. O sea, es que no hay tantas, no hay comedias ahora. Creo que es un momento ideal para sacar una comedia y creo que en esta época terrorífica que estamos viviendo con el virus, que hay que tener muchas más horas en casa y hacer consumo de ocio en el hogar, pues, creo que viene en un momento muy bueno. Y para nosotros es un privilegio poder hacer que con nuestro trabajo, pues, las personas se distraigan un rato e incluso se rían, que es nuestro objetivo, que se rían mucho con la serie. O sea, que creo que hay un hueco esperando a deudas. Hace poquito estuve entrevistando a Leonor Watling también porque presentaba una comedia y ella me decía que le parecía que la comedia es el género más complicado porque la prueba definitiva es que si el espectador no se ríe, no hay nada más que hacer. O sea, que vosotros, ¿cómo habéis afrontado el hacer esta comedia como actores? Que sabía, Leonor. Pues sí, es que, como bien decía, ¿quién ha dicho? Leonor Watling. Ah, joder, pues ya ves. Sí, pues, estoy de acuerdo. Creo que la comedia, a pesar de parecer que está como más denostada a nivel, válgame las expresiones, ¿vale? Lo que voy a decir, a nivel calidad, como que la gente la tiene como un género menor, yo considero que es un género eminentemente complicado de hacer porque es ritmo, matemática, bis, guión, o sea, se entremezclan una serie de cosas para poder hacer una buena comedia que es mucho más complicada que se haga, en mi opinión, que un drama. Sí, yo creo que Leonor ahí lo ha clavado. Además, la serie que dices, que es Nazdarovia, que es brillante, o sea, yo me la zampé en un día. Que además está nuestro Michael John Trenor, el que hace de Andrei en la serie, que es mi guardaespaldas, también es uno de los rusos mafiosos de Nazdarovia, que está brillante, y bueno, y aquí en Deudas vais a flipar con Michael, que es increíble. Y Leonor y todos, esa serie me gustó muchísimo, Nazdarovia. Pero es muy clave, Leonor, es decir, es como meter gol. Si entra, es gol, y si no entra, no es gol. Comedia, te ríes, hay comedia, no te ríes, no hay comedia, o te sonríes o tal, tiene toda la razón. Yo no sé si es más difícil o más difícil. Yo creo que igual que puedes empezar a practicar fútbol y de pronto te dicen, tú eres un delantero, un nueve nato, no sé qué, o tú vas para portero, o tú eres un lateral derecho, eres defensa, pues de pronto aquí en esto, cuando ya empiezas a estudiar y a ser actor, tú mismo vas viendo en qué parte del campo te tienes que colocar, si más arriba en la comedia, o de delantero, quiero decir, o dónde, ¿no? Para mí, quizá personalmente para mí es más difícil hacer drama que comedia, porque comedia es lo que más he hecho, es lo que más me gusta hacer, es lo que quiero hacer, y es donde más entrenado estoy. Tengo mucho entrenamiento de comedia y mucho menos de drama. Entonces, no sé si es más difícil o menos, pero sí que, desde luego, lo que dice Leonor tiene razón, es o funciona o no funciona, y lo ves rápido. Bueno, y por último, ya quería que me dijerais cómo definiríais la serie con dos o tres palabras. Canberra, descarada y aguacate, pues me apetece. Y yo voy a decir, es tarde, ¿vemos el siguiente? Venga, sí. Ha, 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 ha.